Un tiempo malo me encontré con algo que estaba perdido Salí a la calle y lo luché y por luchar lo he conseguido No quería enamorarme pero me enredé desde el día en que te vi, tremenda mujer Tú no crees en el amor, ven conóceme, vamos a matarnos mami dale prueba baby Que soy un loco de cojones, y ando loco mami por robarte pero con razones En la calle con la con el envidioso y los mirones, porque no pueden tenerte mala mía esos cabrones Que si de la calle pero con valores, mami te respeto pero no traiciones No me hagas preguntas, dame explicaciones, escribiéndote canciones pa' que me valores Me crié a la golfería, yo tu luna, tú mi sol, yo tu noche, tú mi día Bebé me la busqué, aunque la vida esté fría, tú eres la mujer que en el camino a mí me guía Y si te sientes sola, no dudes en llamarme, no sales de mi cabeza, y de ella yo no puedo borrarte Y si te sientes sola, no dudes en llamarme, no sales de mi cabeza, y de ella yo no puedo borrarte Me enamoro tu cara, bebé eres tan perfecta, un brillo en tu mirada y una sonrisa que tienta Yo ya he perdido el miedo, ahora me sobran ganas Viajaré el mundo entero, y de mi lado no te vayas Yo ya he perdido el miedo, ahora me sobran ganas Viajaré el mundo entero, y de mi lado no te vayas Y si te sientes sola, no dudes en llamarme, no sales de mi cabeza, y de ella yo no puedo borrarte Y si te sientes sola, no dudes en llamarme, no sales de mi cabeza, y de ella yo no puedo borrarte No puedo borrarte y tampoco quiero, despertarme a tu vera con el olor de tu pelo La sonrisa en la mañana después que la hacemos, y no vivir en la mentira de la fama y del dinero Yo no soy perfecto, porque me equivoco, pero voy a cuidarte, y como yo te cuido un poco Y si te sientes sola, no dudes en llamarme, no sales de mi cabeza, y de ella yo no puedo borrarte Y si te sientes sola, no dudes en llamarme, no sales de mi cabeza, y de ella yo no puedo borrarte Gracias por ver el video